La vestida de negro ¿Cómo le va? Es solo un anticipo Es solo un anticipo Gran noche, gran ¿Por qué viene así vestida? No tiene nada Está normal, está normal No está de noche Ah, no Bueno Me pareció, me pareció Él genera el último momento de lo que sea Se agarra Sí, siempre hay que tener algo Se agarra de cualquier lado Sí, se dedica a eso No, yo pensé que había venido Sospecha Como presunción sospecha Claro ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿qué me habrá querido decir? Bueno, hoy venís, ¿no? Obvio Bueno ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? Es más, hoy vamos ¿Cómo era la apuesta? Vamos que viene Vamos Hoy vamos ¿Viene Luis? Sí, hoy vamos ¿Viene Luis? Muy bien Muy bien, perfecto Le dije de la importancia que tenía que lo saludar, señora Avellaneda Oh Vas a sacar fotita Sí, por supuesto Sí, sí, para que ardan los cucas No, es que si está él acá no me va a dejar ir sola, les aviso Claro, hay mucho buitre Sí, sí Otra vez arrancó de huele Es el que es verdad Es el Spielberg de Rivadavia Exactamente Pero qué onda, hoy cambió la cámara, está en otra parte Y se van moviendo, son itinerantes Sí Ah Sí Pero viste que tenemos, esto es una esponja, ¿no? Tenemos esponja nueva Ah, esponja nueva Sí El precinto está medio carete lindo Mirá Vino Vino Bob Esponja Un tornillito No, pero es lindo, es lindo Sí, sí, claro Tiene esto que es para que hables mejor Igual a mí me gustaba más la de la esquina La que estaba allá Sí, esta es muy cerca ¿Y por qué no pedimos que te hagan un cambio de cámara? Una particular Un cambio de cámara, claro No, a ver No, ya estamos haciendo cualquiera No, no, pero tenés que venir No, ahí está, perfecto Ahí está Igual como dijimos ayer, no hay que pensar tanto en la cámara No, no, no Y todo eso No Definitivamente Claro Que sea como si nadie estuviera mirando ¿Viste como dice? Baila como si nadie estuviera mirando Claro, totalmente Si pensás en la cámara, te condiciono Sí Bueno, ¿viste la selección ayer? No ¿No la viste? ¿Sabes que no? ¿Cuánto puedo creer? No ¿En serio? ¿No vieron? No, me quedé leyendo ¿Qué hiciste a la noche? Ah, vi una foto tuya con unos libros Me impuse a leer el libro este nuevo del curso de Borges en Michigan Me volví loca Ah, mirá vos Mirá, qué bueno Sí A vos que te gusta Borges ¿Qué es un curso de Borges en Michigan? El tema es así En el año En febrero del 76 Momento tremendo Argentina La cosa estaba súper pesada Ah, pregolpe Después de la muerte de su madre Las mismas personas que Los mismos editores que habían publicado ya algunos libros de Borges Y medio que lo habían convertido en una celebridad en Estados Unidos Lo invitan a dar unos cursos en Michigan Mirá Él Acaba de morir su mamá Que era una persona tan determinante en su vida Y la invita a María Kodama Pero le dice Nos casemos antes de ir Ella le dice no Él dice nos casemos porque van a hablar mal si viajamos juntos Ah, mirá Lo amo Qué grande Ella le dice que no, pero viajan lo mismo Entonces Ahí empieza toda una temporada en la que Borges recorre Estados Unidos Hace varios viajes Pero Hace estos cursos en Michigan sobre literatura argentina Mirá Y el que los organizaba tiene la buena idea de grabarlos en cassettes Mirá Qué guay Y esos cursos son los que ahora se desgrabaron y se editaron Donde bueno, donde están las famosas Bueno, hay famosas definiciones de Borges sobre la literatura Que él dice yo no Yo no creo que la literatura se puede enseñar Porque es un placer Por lo tanto tampoco soy un profesor que quiera imponer mi visión a los alumnos Yo pensaba en las diferencias, ¿no? Claro ¿Eso está en audio o en audio y video? No, está en... Está... Bueno Lo transcribieron Debe existir en... Deben existir los cassettes Debe estar el audio, pero está transcrito Pero hoy es una de las novedades editoriales de este mes Ok Este libro sobre los cursos en Michigan Y curiosamente Borges empieza hablándoles sobre la historia argentina Y empieza a hablar sobre la conquista Que este fin de semana fue uno de los temas polémicos Es tan interesante porque Borges lo habla sin ningún prejuicio Sobre cómo era la realidad en ese momento, ¿verdad? Incluso se pone en la perspectiva de los pueblos nativos Y de los conquistadores Claro Este... Y en un momento empieza a decir Bueno, porque los indios seguramente Ellos no se consideraban en general indios Porque los charrúas no conocían a los araucanos Porque estos no conocían a los otros Este... Y en un momento dice Y aparte los españoles pudieron conquistarlos Porque tenían diferencias Ya que tenían armas de fuego Y tenían caballos Para los indios debe haber sido como ver un centauro Y recuerda el origen de... Claro, qué bueno No, empiezas a interpretar Y dice... Me encanta Y dice Para ellos sentir un disparo debe haber sido como algo mágico Porque a la flecha se la podía ver Vos veías la flecha Algo medio mitológico, ¿no? Claro, el arma cuando estallaba un disparo Ellos no habrán sabido Ante qué se encontraban Y vos te quedaste Toda la noche leyendo eso Bueno, hasta que me dio sueño Qué baro Hasta las doce Me encantó Te perdiste el show de Messi, ¿no? Sí, me perdí el show Perdón Resultado 1.302 el dólar a fin de año ¿En serio? Al 31 de diciembre Mauritán había hecho 400 No está mal la profecía para... Ah, bueno El cálculo... Yo te digo en serio ¿La llega a pegar con el 1.302? Me vuelvo loco River campeón de América Racing afuera de la Copa Sudamericana No, no, clasifica dijo No, no Dijo que perdíamos en Brasil Y que ganábamos por penales Lo cual sería lamentable ¿La llega a pegar con esas 3, 4 cosas? ¿La contratamos? No sé Una cosa terrible La verdad que una cosa es embocar un gol Y un autor de un gol Otras son los 6 6-0 y 3 ¿Sabes qué? Nos olvidamos preguntarle si apostó No, me parece que lo hizo así ¿Le hicieron nota? Sí, sí, sí Ah, espectacular Sí, sí, sí Hace preguntas raras también Porque me preguntó Johnny le hace una pregunta Le dijo ¿Qué preferirías? ¿Tomás cerveza o vino? A mí me preguntó eso Bueno, es clave para su método Dijo que la energía le venía No sé, Lucas ¿A vos qué te preguntó? No, a mí no me preguntó nada A él le preguntó Ah, a vos Me preguntó cuál era mi fecha de nacimiento Y cuál era mi bebida favorita Y a partir de ahí Para hablar de raci Dedujo lo de raci Bueno, está bien Bueno, cada uno tiene su método Todo método válido, ¿no? Obvio, obvio Pará, dicen que A ver, estas Las personas que Se disfrazan de adivinadores Y en realidad lo que hacen es analizar Es darle respuestas al otro En base a lo que le va contando de su vida Utilizan esas técnicas Claro O sea, te van sacando información Acá no era para su lado Acá era realidad I know Era sobre el fútbol ¿Y cuál es tu bebida favorita? El Spritz Ah, pero el Spritz Hoy voy a tomar ¿Y eso qué tiene que ver con Racing? No lo sé Pero es lo que me preguntó Bianca Y le contesté Era así Además tiene un muy buen Lucir Entonces Lucas lo llevaba a todo No, no llevaba a nada Le perdono el Cabernet Franca, Lucas No Todavía no se constituyó el final de la apuesta Disculpame Esta noche Si vos y tu señor marido No, era yo Era yo Yo aposté por eso No, yo creo que tiene que Si va Luis Son dos vinos Si va el ministro Si va el mejor radical de este gobierno El único Yo creo que debería dos vinos A uno, a uno No seas malo Era un Cabernet Un Cabernet Franca Cabernet Franca Esta noche Lucas, si vos estás presente Te va a invitar Y también a todos nosotros también Con un Cabernet Franca O lo traigo mañana, por ejemplo No, no, no Hoy, hoy, claro Ah, debe ser accesible Show me the money Es show me the tinto Claro Bueno, te esperamos hoy Dale 10 de la noche Pará, yo te espero hoy también No te vas a borrar Si estoy a 10 cuadradas ahí Yo estoy en el canal y después voy ¿A dónde tenés que ir? Perdón Al canal Ah, te espero Tiene un programa No, no, no Porque si te espero a vos No entendí esa parte Yo voy a llegar más tarde La vez La vez de 9 a 10 Me quedé sin agua en el tanque, perdón ¿Vos la ves? 10 y 20 estoy ahí ¿Querés que te pase a buscar? Yo salgo de Clarín Dale, pasamos a buscar Dale, combinamos y te paso a buscar Mochijita, proboleta, lo que quieran Yo salgo de mi casa, pero igual voy ¿Te comemos? ¿Todo madero? Claro No No, porque sos medio así No comes cosas raras Ah, ¿es de carnes? Carne, carne Sí Bueno, amo No, voy por un Unos fideos Unos espaguetis A la carbonada ¡Amo! No, me encanta No, me encanta No, pero ya Cambié Modo pasta, modo carne No, modo carne Sí Sí, modo carne Esperamos Dani va a pedir kirchos a las brasas Sí, sí, me gusta